Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de lo que sucedió en la jornada de ayer y que comencemos sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita que ayuda un montonazo y empecemos hablando del primer partido de la jornada, victoria realmente interesantísima del equipo de Chicago Bulls a Atlanta Hawks un Atlanta Hawks que tenía de nuevo, cierto, a Trae Young pero no le alcanzó con esto como para hacerle fuerza a un equipo de Chicago que la verdad que contó con dos figuras que estaban insoportables en el día de ayer, tanto de Mardo Rosan como Zaglavín la verdad es que hicieron un partido sensacional ambos y no hay mucho más para hacer para el equipo de Atlanta cuando ellos dos están encendidos Atlanta también igualmente tuvo sus cositas interesantes pero claramente no le alcanzó para hacerle fuerza a este tan buen equipo que son los Chicago Bulls como les decía, unos Chicago Bulls en el que de Rosan metió 35 puntos, 35 puntos tirando de más 14 de 20 de campo o sea, porcentajes increíbles para Demar de Rosan, 35 puntos, 10 asistencias además y 5 rebotes partidazos realmente Zaglavín por su parte, 30 puntos, 9 asistencias, 4 rebotes para el Abin, también partidazo espectacular y Nikola Busevic por su parte también tuvo un muy buen partido, 24 puntos para él con 17 rebotes, 4 de ellos ofensivos y 6 asistencias además de 4 tapas y 0 pérdidas la verdad es que fue un muy buen partido también de Nikola Busevic que se lo deja a veces un poquito de lado pero es una figura también muy importante por momentos de estos Chicago Bulls y la verdad es que bueno, después al resto colaboraron a su manera, Kobe White lo hizo bastante bien realmente hay que decirlo todo 13 puntos para él tirando 5 de 11 de campo, fue un buen partido y Matt Thomas desde el banco 3 de 5, desde el triple 9 puntos para él, Dosunmu 8 puntos, Troy Brown 7 puntos la verdad es que bueno, en general aportaron a su manera como les decía anteriormente de parte de Atlanta, realmente tienen bajas los Hawks, está claro que tienen bajas importantes también las tenía el equipo de Chicago porque ni Lonzo ni Caruso por ejemplo estaban por allí pero bueno, hay bajas en el equipo de Atlanta que son bastante claves así todo, contaban con algunos de sus jugadores más importantes tenían un Traigan por allí, tenían un Bogdan Bogdanovic, tenían a Cam Reddish que la rompió toda ayer la verdad es que Reddish fue la figura del equipo de Atlanta 33 puntos para él, 11 de 23 desde campo Capella no estuvo mal la verdad, 8 puntos, 16 rebotes, 6 de ellos ofensivos cuando lo buscaron más o menos como que rindió de buena manera Bogdanovic 20 puntos para él tirando 7 de 15 de campo y Traigan que realmente terminó sí con 29 puntos y con 9 asistencias que obviamente está muy bien pero tirando 8 de 23 no fue su mejor noche quizás para Traigan pero igualmente hizo un buen partido pero como les digo, sobre todo defensivamente lo sufrió el partido del equipo de Chicago si uno ve estos números así dice, bueno, Atlanta no jugó tan mal pero claro, Chicago se hizo muy fuerte con su ofensiva también ofensiva que nunca pudo parar el equipo de Atlanta entonces bueno, se le complicó un poquito la cuestión más de la cuenta y Atlanta está comprometido, está en una situación a día de hoy que si no levanta cabeza urgentemente se le va a poner muy cuesta arriba se le va a poner realmente muy pero que muy cuesta arriba está fuera de play-in incluso por momentos o a lo largo de la temporada lo ha estado la verdad es que es difícil la situación de Atlanta y tendrá que espabilar urgentemente por su parte, Charlotte se llevó sin ningún problema un partido ante el equipo de Houston Rockets que se han caído de vuelta, hay que decirlo todo venían de una racha muy pero que muy buena empezaron con alguna que otra turbulencia digamos a ganar y perder, ganar y perder y ahora ya están en una racha de que están perdiendo más de lo que ganan nuevamente 123 a 99 fue la victoria de Shadow victoria que necesitaba también el equipo de los Hornets hay que decirlo todo porque la verdad es que no venía muy bien Shadow venía también con mucho altibajo con mucho partido malo digamos entre medio perdiendo algunos partidos medio insólitos la verdad es que lo necesitaba esto el equipo de Houston y el equipo de perdón, de Hornets y es una muy buena victoria como para bueno estar un poquito más tranquilidad como para llevar las cosas de mejor manera digamos y tratar de hacer lo mejor posible de ahora en más de parte del equipo de Charlotte la figura fue Terry Rociard Rociard terminó con 27 puntos muy buen partido para él además bien acompañado obviamente de Lonzo Ball que terminó con 16.5 asistencias Mason Plumlee 15 puntos 3 asistencias, 9 rebotes para él McDaniel 16 puntos Gordon Hayward 10 puntos la verdad es que no estuvo mal si uno ve que apenas tiró 4 de 7 de campo o sea para lo que participó estuvo muy bien pero lo veo un poco como dejado de lado a Hayward como no participa tanto en lo que debería creo yo es mi sensación digamos y Kelly Ure del banco sigue siendo una figura muy fundamental para este equipo de Hornets 18 puntos para él partido muy completo partido muy ganable para el equipo de Charlotte que lo llevó de muy buena manera al fin y al cabo de parte de Houston Rockets bueno un equipo muy joven sabemos para lo que pueden llegar a estar y a partir de eso hicieron bueno lo que pudieron digamos con un Eric Gordon que sigue siendo figura al igual que Christian Good 16 puntos para ambos Armoni Brooks 11 puntos desde el banco Travelling Queen 17 puntos pero faltaba mucha gente al equipo de Rockets claramente y bueno llegaron hasta ahí digamos hicieron hasta eso se vienen cambios seguramente el equipo de Houston de ahora en más porque no creo que Eric Gordon termine la temporada en los Rockets no creo que Taze termine la temporada en los Rockets veremos que pasa con Christian Good veremos que pasa pero es factible que se vengan cambios de ahora en más para el equipo de Houston porque bueno Houston es un equipo que no está para hacer demasiado que la idea de Houston es desarrollar a los jóvenes que tienen entonces a partir de esto terminan jugando Eric Gordon terminan jugando otros que no no tienen mucho sentido al fin y al cabo pero bueno veremos que sucede con ellos de ahora en más y como afrontan digamos lo que queda de temporada y hay que hablar de esto esto fue el partido de la noche no por lo lindo que estuvo lindo la verdad si fue parejito sobre el final y se definió por poquito es cierto sino por el papelón o sea es un papelón pero total de Boston es un bochorno es un ridículo llámanlo como quieran pero es un papelón total del equipo de Boston Celtics no hay otra lectura de esto o sea el que diga no o el que quiera sacar algo positivo de esta victoria de esta derrota perdona es que no o sea no hay absolutamente nada Timberwolves planteó un equipo al que le faltaban sus 5 titulares sus 5 titulares no estaba DiAngelo Russell no estaba Anthony Edwards no estaba Pat Beverly no estaba Vanderbilt no estaba Carl Anthony Towns le faltaban sus 5 titulares y le faltaban algunos suplentes también ya que estamos porque la verdad es que también le faltaban por ejemplo Nasrid que es importante para el equipo de Minnesota por momentos eso fue lo que planteó Minnesota fíjense ustedes el quinteto que puso en cancha Minnesota para empezar el partido Jordan McCloughin Malik Beasley Shaden McDaniels Okogi y Nathan Knight ese fue el quinteto que puso en cancha para iniciar el partido del equipo de Minnesota Timberwolves y con eso Minnesota le ganó a Boston Celtics que sí que Boston le faltaba a Tatum que sí que es importante obviamente es el mejor jugador bla 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 no podés perder este partido fíjense lo que era por su parte el equipo de Boston o sea más allá de todo que faltaba Smart y que faltaba Tatum está bien está bien es razonable digamos que que son bajas sensibles está claro no digo que no pero seamos honestos o sea tenían a tres de sus titulares y a casi todo el banco de suplentes o sea faltaba Schroeder faltaba Smart faltaba Tatum son importantes sí pero fue un papelón o sea no podés perder contra ese equipo de Minnesota no podés perder o sea es imposible con el simple hecho de tener a Jalen Brown en cancha no podés perder es que no podés perder o sea Jalen Brown y cuatro conos ya eran diez mil veces más que ese quinteto que planteó el equipo de Minnesota es un fracaso total de Boston y la temporada de Boston está siendo muy mala realmente es muy mala y hay que decirlo todo también porque si le pegamos tanto a Lakers si le pegamos tanto pongamos por caso a Blazers también que son un desastre a Boston hay que pegarles también hay que pegarles muchísimo porque la verdad es que la temporada de Boston deja mucho que desear pero muchísimo muchísimo que desear de parte de Minnesota la verdad es que el que estuvo ayer encendidísimo completamente fue ni más ni menos que Jalen Nowell Jalen Nowell es un jugador realmente interesantísimo para tenerlo ahí yo sinceramente si fuera el equipo de Minnesota Timberwolves sinceramente me plantearía ver qué hago con Malik Beasley si saco algo bueno por él y dejar a Jalen Nowell de sexto hombre la verdad que es un muy buen anotador es un tipo que viene desde el banco y hace cositas muy interesantes realmente anota muy bien es una manera que tiene para sacar puntos fáciles que es increíble y es algo que hemos visto ya varias veces y a modo de curiosidad y no tan curiosidad porque te termina ganando el partido Greg Monroe 11 puntos 9 rebotes 6 asistencias 2 robos 1 tapa para Greg Monroe hacía 4 años que no jugaba Greg Monroe y esto también o sea mucho mérito de Monroe que creo yo que después de esto no sé si no se merece algún lugarcito en algún equipo porque la verdad es un jugador muy 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 interesante pero realmente más allá de eso denota denota las carencias que tiene el equipo de Boston o sea que un tipo que hace 4 años por muy bueno que sea que tampoco Monroe era hace 4 años era por algo no juega hace 4 años digamos tampoco es que era un jugador superlativo y nada por el estilo la verdad es que es denota algunas carencias importantes Robert Williams es un pivot que la verdad da muchas muchas ventajas la verdad que da muchas ventajas yo sé que mucha corpulencia yo sé que mete unas tapones unos mates espectaculares como quieran llamarlo pero la verdad que no 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 o sea no me termina de convencer demasiado tanto es así que el equipo suele funcionar siempre mucho peor con Robert Williams en cancha que sin él o sea casi siempre es una tónica que hemos visto y en el día de ayer se vio una vez más lo siguiente menos 17 con Robert Williams en cancha un partido en el que Jalen Brown más 11 Horford más 10 Robert Williams menos 17 es un jugador que sí como les digo mete muchos muchos tapones y toda esta cuestión pero la verdad que no más allá de eso no es un jugador que te haga mejor no es un jugador que realmente aporte algo al equipo más allá de su propia presencia entonces es complicado la verdad para Boston esto y realmente viene Monroe y te mete la cantidad de puntos que te mete asiste de la manera que asiste y la verdad es que es complicado más que Robert Williams tiene un salario va a tener todavía no lo tiene todavía tiene un salario muy cortito pero el año que viene va a ganar 13 millones de dólares ya tendrá que empezar a demostrar un poquito más creo yo y el equipo con Horford de pivot como único pivot y con cuatro chicos al lado llámalo como quieren perimetrales si se quiere funciona mucho mejor claramente funciona mucho mucho mejor entonces bueno son variantes que tendrá que ver Boston que tendrán que resolver de ahora en más otro muy raro la verdad fue Romeo Landford es muy extraño realmente lo de Romeo Landford menos 32 jugó 36 minutos menos 32 o sea los minutos que no jugó Romeo Landford que fueron 12 minutos en esos 12 minutos Boston estuvo como más 20 20 y pico más 27 creo que es porque si hay 5 puntos de diferencia más 27 en 12 minutos y en los 36 que juega menos 32 es raro la verdad es una curiosidad no quiero ponerlo como no es algo no es una tónica ni nada por el estilo no es algo que se va a dar habitualmente pero es raro y de no tal mal partido que hizo claramente Romeo Landford en la noche de ayer y bueno hubo otros jugadores que si estuvieron mucho mejor Pritchard estuvo muy bien 24 puntos 6 asistencias Horford me gustó mucho también 16 puntos para él 6 asistencias 9 rebotes fue un partido muy sólido desde el banco Grant Williams también si que me gustó 15 puntos por allí 6 rebotes y no nombré a Jalen Brown alguno verá que no nombré a Jalen Brown y estará extrañado Jalen Brown la verdad es que es un jugador que se desinfla mucho es un jugador que si o sea uno ve la planilla final de puntuación y de anotación y de números de Jalen y es cierto que termina con 26 puntos 10 rebotes 4 asistencias no está mal si uno lo ve así la verdad es que no está mal pero hay que ver cuando los hizo esos 26 puntos cuando los metió porque si te metió de esos 26 18 en el primer cuarto y es como que no y fue lo más o menos lo que pasó ayer la verdad es que Jalen el primer tiempo de Jalen fue bastante bueno el segundo tiempo a mi gusto me dejó que desear la verdad es que un jugador de la valía de Jalen Brown que uno lo ve incluso como All-Star que hay mucha gente que cuando se rumoreó aquello de que Ben Simmons podría ir al equipo de Boston por Jalen Brown dijeron no si Jalen es intocable Jalen es un All-Star bueno obviamente puede ser todo lo intocable que quieran pero Jalen tiene que aparecer en el último cuarto y la verdad es que no suele aparecer en el último cuarto es un jugador que se va enfriando conforme va pasando el partido y es raro la verdad alguno del otro día me comentaba que a ver si era tan loco digamos el hecho de que Boston Celtics en esta vorágine digamos tan mala que va en vez de traspasar a Jalen porque es una es algo que se puede llegar a vislumbrar digamos hay muchos que dicen bueno traspasamos a Jalen por Lillard o algo así son cosas que se han comentado un montón de veces ¿por qué no quedarnos con Jalen y en vez de traspasarlo a él traspasarlo a Taitum? bueno la verdad es que en partidos como estos en los que falta Taitum uno se da cuenta digamos la valía de uno y de otro Jalen es un muy buen jugador de rol digamos es una medio estrella incluso si se quiere pero Taitum es otra cosa cuando vos vas a cerrar el partido la pelota se la das a Taitum no a Jalen y necesitas tener gente así y la verdad es que Boston no la tenía ayer no la tenía y tanto no la tenía que ni siquiera un Schroeder tenía un Schroeder ayer hubiera venido bien porque Schroeder con lo loquito que es por lo menos hubiera tirado algo sin importar nada ayer Boston se miraban es como que no nadie tomaba la iniciativa nadie nadie tenía digamos ni siquiera el amor propio como para decir bueno trato de ir fuerte al agro a ver si saco una falta saco algo la verdad es que nada muy muy triste muy pobre realmente la actuación de Boston en el día de ayer y te deja realmente con una sensación espantosa la verdad es que lo de Boston te deja con una sensación horrible porque no es que qué sé yo no sé el equipo de no sé Warriors pongamos por caso o Brooklyn que viene bastante bien o Chicago pongamos por caso por decir de equipos de de valía medio similar digamos Chicago tiene un plantel un poquito mejor probablemente que el de Boston pero no mucho son planteles medio similares vamos al caso hacemos el uno el uno por uno digamos son planteles medios parecidos no creo que Chicago tenga muchísimo más Chicago a día de hoy pierde un partido como este y uno dice bueno ta tuvieron una mala noche puede pasar pero la verdad es que la temporada de Boston es tan mala que esto ya no es una mala noche esto es es algo que se da una habitualidad se podría llegar a decir y hay que hacer algo yo creo que Boston ha llegado el momento de hacer algo urgente porque con este equipo no van a ningún lado y sería una pena otra vez otro año perdido es como que no no está bueno digamos no sería lindo para Boston otra vez perder otro año yo sé que este año es complicado para Celtics pues bueno es un año como de transición digamos entrenador nuevo general manager nuevo pero bueno ha llegado el momento digamos para seguir así como están y entrar a play-in ver si con mucha suerte podés llegar a entrar a play-off y quedar afuera casi seguro en primera ronda la verdad es que no no está bueno o sea no sirve de nada eso entonces creo yo que ha llegado el momento de romper un poquito la situación y que hay jugadores que bueno se deberán se deberán ir del equipo y buscar buscar alternativas Horford es complicado de moverlo está claro por el salario que tiene de todas formas reitero Horford para mi gusto es un muy buen pivot puede seguir estando en el equipo pero después al resto los Robert Williams los Juan Chornagómez lo tenés que mover sí o sí Schroeder obviamente qué sé yo Nesmith el propio Peyton Pritchard si te dan algo interesante de verdad aunque no está mal en propio Jalen Brown si te dan si te dan algo lo suficientemente bueno qué sé yo por mover algo digamos no vas obviamente a recibir algo de menos valor tenés que recibir algo parecido pero la verdad este equipo de Boston no va no va para nada y realmente o sea es un equipo que deja mucho mucho que desear últimamente está dejando mucho pero mucho que desear a decir verdad y hay que hablar también del equipo de Utah Jazz un equipo de Utah Jazz que se enfrentó a San Antonio un San Antonio que es un muy buen equipo también obviamente venía de buena manera la racha de San Antonio en estos últimos 20 partidos aproximadamente venía siendo muy pero que muy buena y a Utah Jazz bueno lo llevó el partido digamos le costó quizás un poquito más de la cuenta para un tan buen equipo como Utah y para un equipo como San Antonio que viene recién en posiciones de playing pero se lo termina llevando igualmente de buena manera fue un partido que en general lo dominaron digamos pero sobre el final bueno también casi da casi da un pequeño batacazo por allí el equipo de San Antonio fíjense ustedes que ganó el último cuarto 34 a 28 y se acercó bastante la verdad que se acercó bastante un partido que tenía medio dominado Utah y que llegó a ganar incluso por 18 puntos en algunos momentos de parte del equipo de Utah que fue bueno de visita a San Antonio y se llevó un punto interesante la verdad Utah porque reitero San Antonio venía bastante bien a decir verdad Rudy Gobert 16 puntos 13 rebotes un par de asistencias muy buen partido para él Bogdanovich 19 puntos Joe Ingers 17 puntos Mike Conley 12 puntos la verdad que fue un buen partido un sólido partido de los titulares de Utah Jazz al no haber contado con Donovan Mitchell obviamente se complicaba mucho más el partido pero lo sacaron adelante de muy buena manera era porque desde el banco también tuvieron jugadores que la verdad hicieron un muy buen encuentro Jordan Clarkson el primero 23 puntos para él 8 rebotes 5 asistencias un robo la verdad que fue un buen partido Jordan Clarkson desde el banco una vez más Whiteside 13 puntos 8 rebotes 3 de ellos ofensivos y Rudi Gai con 7 puntos 5 rebotes y un par de asistencias también bastante importante en un partido de Utah que bueno sigue en esa tercera posición sigue de manera muy sólida y sigue en buena forma digamos con algunos altibajos es cierto que tienen algunos altibajos mismo dentro de un mismo partido tiene altibajos el equipo de Utah pero la verdad es que es un equipo que va muy fuerte y son muy serios candidatos digamos a llevarse el anillo y a pelear de manera fuerte empleados probablemente no de los primeros candidatos pero sí que son candidatos y sí que le están haciendo una temporada regular bastante buena en línea general estuvieron allí una turbulencia hace algunos partidos que perdieron un par de partidos ahí medio seguidos pero ya se acomodaron de buena manera nuevamente y el equipo de San Antonio con este equipo larguísimo que tienen porque tiene un equipo la verdad súper extenso la verdad es que hicieron un buen partido es decir verdad o sea estaban jugando contra uno de los mejores equipos de la conferencia oeste y la verdad es que sacaron un buen partido o sea es una derrota que si bien duele porque cortas un poquito la racha tan buena que traías perder por 6 puntos contra Utah para un equipo como San Antonio joven en formación claramente no está tan mal Derrick White ha estado en muy buena forma en estos últimos partidos 21 puntos en el día de ayer 8 asistencias 3 robos la verdad que está jugando muy bien Derrick White últimamente me está encantando y ante la baja desde John Temurray Derrick White ha agarrado digamos la base del equipo y lo está haciendo realmente muy pero que muy bien Jacob Pottel por su parte 10 puntos 13 robotes 5 asistencias también muy importante para este equipo McDermott 17 puntos ha tomado un poquito de forma McDermott ya está jugando mucho mejor que al principio de temporada y por su parte Keldon Johnson 13 puntos también para el buen partido Lonnie Walker 11 puntos Devin Basel 13 puntos desde el banco toda esta juventud que tiene el equipo de San Antonio la verdad que demuestra que será un equipo muy interesante y que lo van a hacer mucho más aún dentro de un par de temporadas seguramente pero son un lindo equipo estos Spurses tienen una linda base como para construir fuerte y por su parte equipo que tiene una linda base también es el de Memphis por supuestísimo y se llevaron un partido muy interesante a decir verdad contra ni más ni menos que Phoenix Sands se llevan un partido interesantísimo contra el segundo de la conferencia oeste realmente es un partido de esos Memphis venía más o menos la verdad la vuelta de Jay Morant no había sido quizás del todo buena no había sido quizás lo que esperaba la gente aquel partido perdido con Oklahoma etcétera aquel run run que hubo pero ayer demostraron que realmente una vez más estuvieron a la altura y que Jay Morant es un jugador increíble ayer no solo no solo tuvo una actuación extraordinaria a lo largo de todo el encuentro sino que además cierran el partido con un game winner de Jay Morant faltando apenas un par de segundos que la verdad fue espectacular Morant termina con 33 puntos 4 asistencias 4 rebotes partidazo para él además tirando 14 de 25 de campo y 3 de 5 desde el triple la verdad que fue un partidazo acompañado increíble y espectacularmente por Desmond Bain la temporada de Desmond Bain es magistral la verdad que lo de Bain es una locura total realmente y está haciendo un temporadón sin duda terminó con 32 puntos terminó con 6 rebotes con 3 asistencias tirando 6 de 11 desde el triple o sea partidazo brutal de Desmond Bain que se ha convertido en una figura super importante de este equipo de Memphis por su parte Jaren Jackson quizás no tuvo su mejor noche 3 de 11 11 puntos para él 3 rebotes Steven Adams 13 puntos 16 rebotes 9 de ellos ofensivos la verdad que importante en ese aspecto también ayudó al equipo de Memphis a que Memphis se pudiera llevar el encuentro partido bien parejito en el que Phoenix no contaba con DeAndre Aiton y esto obviamente era importantísimo y la verdad que Memphis lo hizo pagar al equipo de Phoenix en este sentido ya le tocaba a Phoenix también la verdad tener algún jugador fuera porque sinceramente tuvieron a Booker un tiempito ahí unos 20 días aproximadamente pero no habían tenido casos prácticamente bueno ya tuvieron el primero y se nota o sea que cuando a un equipo le falta algún que otro jugador obviamente pasas pasas algunos problemitas y ayer bueno Phoenix ha sucedido esto que bueno obviamente el equipo de Memphis le hizo le hizo pagar digamos y sobre todo Steven Adams le hizo pagar Jabal Magui venía jugando bien la verdad no había estado para nada mal pero ayer no tuvo su mejor noche probablemente Magui y claramente se notó quien si jugó mucho fue Jalen Smith jugó al fin y al cabo 29 minutos terminó con 15 puntos 9 rebotes 6 de ellos ofensivos en esos 29 minutos lo hizo muy bien me gustó mucho Jalen Smith me parece un jugador bueno medio interesante la verdad al fin y al cabo Cameron Payne desde el banco 15 puntos para él Devin Booker fue la figura del partido para Phoenix con 30 puntos con 4 asistencias por su parte Chris Paul 13 puntos 13 asistencias pero no fue suficiente esto para que el equipo de Phoenix se pudiera llevar el partido Cameron Johnson también estuvo muy bien supliendo muy bien a Crowder que también está en cuestiones de protocolo 19 puntos 7 rebotes para Cameron Johnson pero reitero no fue suficiente esto para llevarse el partido ante un Memphis que estaba completamente desencajado en el día de ayer ofensivamente Memphis fue una topadora realmente y Phoenix no pudo hacer mucho ante eso fue un partido igualmente muy parejo en el que ambos se nota que son muy buenos equipos digamos estamos hablando del segundo de la conferencia oeste contra el cuarto son dos muy buenos equipos reitero y estos Memphis realmente son un equipo muy peleador y que van a pelear muy fuerte quizás no este año probablemente este año todavía no estén como para llevarse un anillo y nada por el estilo pero estos Memphis Reels de aquí a un par de años son un equipo top tope candidatazos sin duda alguna Dallas Mavericks por su parte se llevó una importante victoria y ya que hablamos del papelón de Dallas hay que hablar un poco de Portland también hay que decirlo todo vamos a empezar igualmente por respeto con el ganador la verdad es que Portland hizo un muy buen partido perdón que Dallas hizo un muy buen partido en el día de ayer Porzingis fue claramente la figura del mismo metió 33 puntos si mal no recuerdo algo es 34 puntos metió Porzingis partidazo completamente fue la figura descoyante del partido de anoche porque además de esos 34 puntos termina con 9 rebotes con 5 asistencias un par de robos un par de etapas la verdad que fue un partidazo increíble de Porzingis poniéndose el equipo al hombro haciendo lo que él sabe y puede hacer y la verdad es que lo hizo en gran forma supliendo obviamente la baja de de Luka Doncic ni más ni menos le sigue faltando el jugador más importante a este equipo de Dallas y quizás el tercer jugador más importante o el segundo incluso si uno se queda con lo que pasó en los playoffs pasados como es Tim Hardaway Jr ante esas bajas el equipo de Dallas igualmente se lleva un muy buen partido ante el equipo de Portland con muy buenas actuaciones de sus jugadores de rol la verdad que estuvieron muy bien los jugadores de rol en el día de ayer Dwight Powell 22 puntos 9 de 11 de campo Fanny Smith 14 puntos 3 de 6 desde el triple 9 rebote 5 asistencias partidazo también para él Jalen Branson 14 puntos Brandon Knight desde el banco 18 puntos Josh Green 9 puntos 10 asistencias muy buen partido de Josh Green también y bueno la verdad es que Dallas se llevó este partido de una manera que yo no pensaba mucho más cómoda de la que yo pensaba sinceramente Dallas jugaba en el día de ayer de visitantes que el equipo de Portland suele hacerse medio fuerte digamos y se lo llevó con tranquilidad y el resultado fue mentiroso incluso porque la verdad es que Portland achicó bastante acortó bastante la diferencia en el último cuarto pero la verdad es que Mavs dominó con amplia diferencia bastante más que esos 15 puntos incluso fíjense ustedes llegó a estar 29 puntos arriba 29 puntos arriba no pensé que había sido tanto porque estaba mirando de a ratos pensé que habrían sido 20 y poquitos pero estuvo 29 puntos arriba el equipo de Dallas o sea fue un resultado mentiroso fue una paliza abrumadora completamente abrumadora así que a partir de esto preocupación absoluta de parte del equipo de Poland preocupación absoluta y bueno Mavericks con las bajas que tienen la verdad que es un partido para irte contento sinceramente y tranquilo digamos porque bueno es un partido como para respirar un poquito esta NBA sabemos que que no te da mucho respiro y que ya en un par de días vas a tener que estar obviamente nuevamente en competencia pero la verdad te da como para respirar un poquito y estar tranquilo por lo menos durante durante el día de hoy y un ratito de mañana seguramente puedan estar con mayor tranquilidad de parte de Portland es cierto que le faltó jugadores es cierto CJ McCollum faltaba Covington faltaba Narkic faltaba está claro pero también reitero a Dallas también le faltaba gente a Dallas le faltaba Luca le faltaba Martin Hardaway ni más ni menos son jugadores importantes Maxi Kleber y realmente más allá de eso fue una paliza abrumadora sinceramente me parece que no no es excusa eso porque había bajas de los dos lados y la verdad es que Portland ya no tiene más excusa o sea no hay mucho que puedan hacer tampoco y no hay mucho que puedan decir tampoco o sea ya está ya llegó el momento de dejar de dar excusas y empezar a jugar y la verdad es que claramente lo de Portland es algo muy complejo sinceramente es algo muy complejo y poquito se puede rescatar y destacar del partido ayer Lillard no estuvo mal la verdad dentro de todo 26 puntos tirando 5 de 15 de campo es cierto pero 26 puntos en 15 intentos la verdad que no está nada mal Nacir Little no estuvo mal la verdad que tampoco 20 puntos 10 rebotes buen partido para él pero la verdad es que en general o sea el equipo de Portland no funciona para nada ni como equipo ni como nada la defensa de Portland es sinceramente paupérrimo o sea la defensa de Portland es lo peor o sea no locura locura total lo mala que es la la defensa del equipo de Blazers y la verdad es que necesita un cambio necesita necesita romper todo Portland o sea necesita romper el equipo no sé si querrán reconstruir alrededor de Lillard una vez más y tratar de buscarle la vuelta respecto a eso o si querrán traspasar a Lillard la verdad es que ya a esta altura me parece si deciden traspasar a Lillard y reconstruir me parece bien sinceramente me parece bien también porque esto no da para más con o sin Lillard o sea no da para más no hay chance o sea de que Portland pueda lograr algo y estar ahí Portland digamos en una posición digamos que a día de hoy es tan mala porque está incluso fuera de Plein o sea es desastroso entonces qué necesidad de estar en esto y ser ese equipo siempre les digo ser ese equipo ahí de mitad de tabla que se mete a Plein si sos San Antonio si sos Oklahoma está buenísimo porque con todos los jóvenes que tenés meterte a Plein si tenés la suerte de meterte a Playoff es una experiencia fantástica que le das a todos tus jóvenes obviamente en ese sentido sí que está muy bien pero para un equipo como Portland que tiene todos jugadores de 30 años estar ahí en ese si es no es de que ni siquiera entras a Playoff pero estás peleando pero estás ahí y si entras a Playoff tampoco vas a lograr nada la verdad es que no sirve o sea hay que romper eso urgentemente y algo tendrá que hacer el equipo de Portland urgente urgentemente porque esto no no da para más y nada para destacar del equipo de Portland la verdad es que la temporada está siendo tan mala que no hay nada para destacar de este equipo realmente francamente decepcionante muy decepcionante lo de este equipo de Portland uno no pensaba que Portland iba a ganar de anillo y nada por el estilo pero la verdad es que esto es muy decepcionante un equipo que está número 11-12 a día de hoy de la conferencia una conferencia oeste que está muy pobre además porque del 6 para atrás están todos con récord negativo y que Portland esté así en este momento es muy pobre realmente la verdad es que es muy mala la temporada y hay que decir que muy buena está siendo no la temporada porque la temporada está siendo más o menos la verdad pero este Harden sin Durant está siendo muy bueno muy 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 bueno y ayer jugó Harden un partidazo brutal él le ganó a Los Ángeles Clippers la verdad es que los Clippers también son un equipo que tiene muchas bajas y esto obviamente es muy importante y muy clave pero Nets también tiene sus bajas por supuestísimo y la verdad es que Brooklyn se llevó el partido sin casi ningún problema en el Crypto.com Arena de Los Ángeles de visita el equipo de Brooklyn se lleva un muy pero que muy buen punto Harden terminó con 39 unidades 15 asistencias 8 rebotes también un par de robos pero 39 puntos 15 asistencias perdón es una barbaridad es un espectáculo es un show que dio Harden si uno ve además el resto de los más menos de los titulares del equipo más 5 perdón menos 5 más 3 más 2 y Harden más 17 fue una clave muy fundamental de este equipo de Brooklyn en el día de ayer Harden es un jugador que vos le pones alrededor 4 conos y él te los hace jugar es muy crack en eso y lo ha demostrado claramente a lo largo de su carrera y se nota realmente se nota y si Harden logra mantener más o menos este nivel con un Kevin Durant al lado que sabemos de lo que es capaz estos Brooklyn Nets ya van tomando mejor forma mucha mejor forma realmente con este James Harden porque al principio de temporada Harden había estado francamente dejando mucho que desear pero en estos últimos partidos Harden es otra cosa la verdad es que es otra cosa y a mi ayer en el partido contra Lakers alguno me comentó no pero lo de Harden quizás no fue tan bueno porque sobre el final es cierto en el último cuarto de ese partido de Harden no fue tan bueno es verdad pero en el partido en general a mi de Harden me gustó y ayer me pareció un espectáculo total lo de Harden fue increíble alucinante completamente muy bien acompañado por un Patty Mills que terminó con 18 puntos tiró 6 de 13 desde el triple espectacular realmente lo de Patty Mills y Claxton lo de Claxton es muy importante también la llegada bueno la llegada no porque ya estaba pero el ingreso digamos de Claxton al equipo me parece muy crucial realmente 18 puntos para él tirando 8 de 9 de campo 5 rebotes un par de asistencias Claxton es ese típico pivot fuerte digamos que se mueve bajo el aro es atlético rebotea bien para tomar a Lee Ups esa cuestión es un pivot de esos que conseguís baratos digamos y que no le vas a dar un máximo ni nada por el estilo pero gana gana casi que el mínimo Claxton entonces a partir de eso es un jugador sumamente valioso y sumamente importante para el equipo de Brooklyn Nets y lo mejor para mi gusto de Claxton es que estoy viendo que se entiende muy bien con Harden se entiende muy bien con Harden puede llegar a ser salvando las distancias del próximo capela del equipo de Harden más bien y de Brooklyn Nets en este caso pero al lado digamos se entienden muy bien a la hora de jugar el pick and roll que es importantísimo para el juego de Harden porque Harden en ese apartado si que te liquida porque jugando el pick and roll ya sea para habilitar al pivot o para tirar de media o de 3 puntos la verdad es que Harden en ese aspecto lo puede hacer muy bien o también para penetrar y tratar de sacar la falta o los puntos inclusive la verdad es que en ese sentido Claxton está dando un rendimiento excepcional y se entiende reitero muy bien con Harden y bueno después Benbry 12 puntos tirando 6 de 7 de campo Bruce Brown 8 puntos tirando 4 de 7 de campo estuvo muy bien Blake Griffin desde el banco jugó 17 minutos 12 puntos muy bien también la verdad es que fue un partido muy interesante del equipo de Brooklyn que realmente ya está dejando alguna buena sensación de vez en cuando aunque bueno los Clippers también fíjense ustedes que el quinteto de Clippers era Bledsoe Luke Kennard Marcus Mogris Terrence Mann y Vika Zubak o sea tampoco se podía pedir demasiado y bueno Bledsoe que venía de un partido increíble el partido anterior no estuvo tan bien en el día de ayer no estuvo tan mal tampoco pero bueno 15 puntos para él menos 20 en esos 28 minutos que estuvo no tiró mal de 3 puntos la verdad tiró 3 de 7 pero bueno lejos del nivel que había dado anteriormente y al resto bueno Kennard más o menos 1 de 4 desde el triple Terrence Mann muy lejos del nivel que le vimos en playoff y que esperamos de él y Vika Zubak 9 puntos 9 rebotes 7 de ellos ofensivos pero tampoco haciéndose tan fuerte como uno podría llegar a esperar ante jugadores como Claxton o como jugadores que bueno uno siempre piensa en Brooklyn que no tiene mucha fuerza interna digamos entonces a partir de eso cuando digo interna me refiero a la pintura a pivots a jugadores fuertes grandes entonces bueno la verdad es que le faltó le faltó al equipo de Clippers bastante y la la mayor virtud de Clippers es la defensa y ayer no estuvo la verdad es que ayer defensivamente se vieron completamente superados y obviamente Clippers no es un equipo capaz sin Paul George y sin Kawhi Leonard de meter 124 puntos como metió Brooklyn no es capaz entonces ante un Brooklyn que está medio inspirado digamos si defensivamente Clippers no puede achicar ese espacio digamos de puntuación obviamente Clippers no puede hacer demasiado digamos porque no tiene manera de meter 125 puntos para ganar el partido ayer no tiene forma Clippers entonces no puede hacer nada si no está la defensa al 100% y ayer claramente que no la estuvo y hay que decir cómo quedó todo por aquí en la conferencia oeste la verdad es que Clippers sigue sexto fíjense ustedes lo mala que está la conferencia oeste que Clippers sigue poniendo partidos y sigue a día de hoy sexto y es importante los Lakers ya están novenos están novenos y a un partido y medio de San Antonio que gracias de gracias Lakers que no ganó San Antonio y que no ganó Portland y eso como da que da un halo ahí de tranquilidad porque de lo contrario sinceramente esto sería otra cosa muy 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 diferente dicho esto Lakers no está muy lejos de los puestos de abajo realmente y tendrán que despertar muy urgentemente a decir verdad por su parte Warriors sigue en lo más alto y le ha sacado un partido entero de ventaja al equipo de Phoenix con la derrota del día de ayer y Grizzlies bueno sigue en muy buen momento y está a dos partidos y medio ya del quinto Grizzlies se ha separado de una manera que es muy difícil remontarle creo yo además Grizzlies es un equipo muy sólido digamos y que suele ganar los partidos que tiene que ganar así que para mí esos cuatro de adelante ya podemos darlos como que van a ser los cuatro de arriba digamos los que van a tener la ventaja de localidad en los playoff veremos cómo quedan ordenados yo creo que Utah y Phoenix pueden llegar a pelear ahí ese segundo lugar probablemente veremos qué pasa con Warriors y se cae eventualmente un poquito o no pero van a andar por ahí la cosa yo creo que los tres de arriba ya están bien definidos y que Memphis va a ser el cuarto muy probablemente y va a estar por ahí la cosa y del quinto para atrás sí que veremos qué sucede porque ahí sí que está mucho más peleado realmente hay equipos que bueno han hecho temporadas muy decepcionantes la verdad Denver ni tan mal porque la verdad es que con todas las bajas que tiene Denver la va llevando digamos más o menos decentemente Clippers un poquito lo mismo también o sea con las bajas que tiene Clippers bueno tampoco se puede esperar demasiado pero veremos si no se cae un poco Clippers de ahora en más porque tiene un calendario muy difícil y bueno el resto la verdad es que hay equipos ahí que la están peleando Dallas dentro de todo lo mal no está tan tan mal y Minnesota tampoco la verdad San Antonio está haciendo una buena temporada al fin y al cabo y en el este el equipo de Brooklyn bueno como que se sigue ahí en lo más alto y se aleja un poquito no del segundo porque Chicago también ganó y lo sigue bien de cerquita pero está tomando una cierta ventaja con el resto la verdad es que el este está mucho más peleado las posiciones de arriba están mucho más peleadas están todos mucho más cerquita y se hace un hueco digamos se hace un vacío del quinto al sexto Cleveland está quinto y el sexto que es Philadelphia está a tres partidos enteros de Cleveland que es bastante también a decir verdad después viene Washington Charlotte importante la victoria de ayer y Boston que está con récord 16 ganados 18 perdidos tiene la suerte tiene la gran suerte que Toronto es un equipo súper joven y con muchos altibajos y con muchas bajas también la verdad New York y Atlanta son dos equipos que han estado muy por debajo de las expectativas al igual que Indiana y Boston bueno tiene esa suerte también pero la verdad es que la temporada de Boston es muy mala 16 ganados 18 perdidos es un muy buen récord fíjense ustedes que hablamos mucho de Lakers por ejemplo pero tienen exactamente el mismo récord o sea exactamente el mismo récord y Lakers ha tenido más bajas que Boston además es como que siempre siempre obviamente por estar LeBron James en el equipo se habla más pero hay equipos también que han sido muy decepcionantes y que la verdad es que no están nada pero que nada bien y bueno hasta aquí el video del día de hoy hablando un poquito de lo que sucedió en la jornada de ayer si les gustó obviamente se agradece como siempre saben like, suscripción, campanita que ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima